Abre la puerta al tercero, para la tira de Kevin, se abre la puerta al tercero con Haaland, ahí va Haaland, ¡goooool! ¡Gol! ¡Del City otra vez, Haaland! Si la ciudad de la furia del noruego, la ciudad de la furia de Haaland, desatada sobre Ten Hag, la ciudad de la furia del City, que en 37, ya le hizo 3 al United, el hombre tan temible.